A esta hora con Martín Rea, el nuevo jugador del Deportivo Cali, central uruguayo. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de hoy, primer día que ya arranqué a entrenar con el equipo, conociendo al club, ya instalándome en la ciudad, así que bueno, muy feliz por eso. ¿Qué tal la ciudad? ¿Qué tal Deportivo Cali? ¿Qué tal todo acá en Colombia? Obviamente conozco poco, sinceramente, porque llegamos el viernes, nos estamos quedando acá en la concentración del club, y hemos recorrido muy poco la ciudad, hicimos toda la revisión médica, bueno, todos saben todo lo que es que un extranjero venga acá, todos los papeles que hay que hacer, y bueno, hemos salido poco, esa es la realidad, pero por lo que conocemos, obviamente acá hay club espectacular, el estadio ya lo conozco, así que es espectacular, es excelente, acá la sede también, muy lindo todo, mucha gente, así que nada, sinceramente muy feliz por el club, por la ciudad, y bueno, espero que este semestre salga todo bien. ¿Qué sabe de este Deportivo Cali al que llega? Bueno, bastante, obviamente estuve allá en el equipo, estaba con Ángelo Rodríguez, un jugador que le fue muy bien acá, y él me estuvo hablando de todo lo que es el club, obviamente me dio para adelante, me dijo que no lo dudara, que viniera para acá, que era un grandísimo club, me estuvo contando todo acerca del club, así la adaptación mía se hace más corta, pero bueno, obviamente un club campeón en Colombia, un equipo grande, que bueno, obviamente en los últimos años no ha estado muy bien, deportivamente, económicamente, políticamente, y que en todos esos sentidos, ahora con la dirigencia nueva, se está acomodando, se está reestructurando todo el club, reestructurando todo el club, y bueno, y en ese proceso que está en el club, llegamos nosotros, entonces bueno, la idea también este semestre es poder estabilizar en todos esos sentidos al club, y que el año que viene Cali, ya se arranca a soltar un poco más. Le hablaron, por ejemplo, de la afición del Deportivo Cali, que es muy exigente, es decir, por ahí en dos, tres partidos no le va bien, por ahí le toca ganárselos un poco, es un poquito complicada la hinchada del Deportivo Cali, un poquito difícil, un poquito exigente, por decirlo de alguna manera. Es un equipo grande, es un equipo grande, y como equipo grande Deportivo Cali, y la hinchada exige lo que tiene que exigir, presiona lo que tiene que presionar, y nosotros estamos acá para que esa presión no sea para nosotros, sino para el rival, que cuando vengan a jugar acá se sienta la hinchada, como te digo, como yo la sentí en 2018 cuando jugué contra Cali por Sudamericana, y el estadio lleno es un infierno, hay mucha presión, se siente mucho, y bueno, espero que en ese sentido a partir ya de mañana se arranque a hacer una conexión entre el hincha y los jugadores, porque la realidad es que nosotros, los jugadores, solo nosotros, no vamos a llevar a Cali a ser campeón o a donde se merece. Necesitamos de todos, que todos estemos para el mismo lado, tirando para el mismo lado, y bueno, a partir de ahí, que cuando juguemos local sea, obviamente, siempre el estadio lleno, que la gente acompañe y que la presión sea para el equipo rival. Un poco de sus características, Martín nos decía en rueda de prensa que es derecho, pero a la hora de jugar por izquierda le es cómodo, si juegan otras posiciones, háblenos un poco de esas características suyas, Martín. Sí, es agero derecho, he jugado en todas las posiciones de la defensa, en línea de 4 por derecha, desagero por derecha, desagero por izquierda, me siento cómodo en las dos posiciones, he jugado con línea de 3, de último hombre, por derecha, por izquierda, ya conozco todos los sistemas, me adapto a cualquier posición, así que bueno, ¿dónde voy a jugar? No lo sé, eso es un poco también lo que el profe sienta que haga falta en el equipo, o donde piense que yo pueda aportar más, pero en ese sentido puedo aportar en cualquier posición de la defensa. ¿Es más de salir jugando o por ahí a la primera que tenga la espeja, al bartolazo, como decimos acá en Colombia? No, no, me gusta salir jugando, pero no es un tema mío, es un tema del equipo, que todos tenemos que estar en la misma sintonía, pero sí, soy un sabero que me considero con buena técnica para salir jugando y también inteligente en ese sentido, saber buscar el hombre libre, el tercer hombre, buscar al compañero que esté mejor posicionado, así que bueno, espero que todo eso se pueda ver reflejado en la cancha y que nada, obviamente poder ya jugar y demostrar eso dentro de la cancha. Muchas gracias Martín y éxitos en esta nueva etapa en Deportivo Cali. No, por nada, gracias a ustedes. Martín Rea en el Supercombo del Deporte.